Se arranca siempre así, DCT viejo Bueno, con respecto a lo que venías hablando tú, sí Por ahí ahora Flamingos pasa a ser Taxi Boy Pero Taxi Boy es un... sí Tengo entendido que es un equipo de historia acá en Argentina Sí, sí, obviamente, son players que ya han jugado juntos con otro rótulo, con otro nombre Y hoy les toca volver a unirse, ¿no? Son players muy reconocidos acá de la Argentina Son players muy buenos, que van a dar que hablar en la escena local, ¿eh? Vamos a ver ahora, me encantaría ver un torneo donde participe Taxi Boy Y donde participe no tenemos nada, eso sería glorioso Sí, sí, un buen que es la sección Se arranca la avanza del equipo John Ryan Que ya tiene completamente... hace un lado ahí al jugador Tristo, que es el primer descontado ahí de la noche Rápidamente se hace con el side A, planta en la bomba Esa es la defensa de Casablanca, que está buscando hacer algún descuento, algún pick rápido No logra descontar Control, que lo descontaba rápidamente también China Messe logra descontar a Sock y cae Bruno a manos de Litter Schema Poco, aparenta vez, que hay que jugar a Gens con esa no le baja Pero Boku le pone el descuento Y la primera ronda queda en mano de los canadienses, Jungle Ice se la jugaron a la especifica a la justa tiraron unas latitas 1-2 SG comprar chalecos y entrar a ganar el side de A los 5 juntos, sin ir a amagar a otro lugar del mapa, sin nada plantearon la entrada de A y la ganaron obviamente la hicieron bastante bien, ahora ronda de pistola ronda forzada de pistolas la CZ haciendo presencia 4 CZ y una de cada en mano de Sock por el lado tenemos 4 Mac10 que ya se va a conseguir esa UMP, la cara del señor Bruno quien pone el primer headshot y la primera baja para los chicos a su equipo mientras ya rápidamente se empiezan a acomodar los chicos de Jungle Asian empieza a buscar cómo infiltrarse logra Kev descontar a Boku esa baja importantísima logran igualar las cosas 4 vs 4 y está buscando por dónde infiltrarse pero Lidl Esquimo está haciendo un montón de ruido Uy, Sockie lograba descontarse a uno Casa Blanca también enfrentando a Lidl Esquimo mientras hacía el pequeño intercambio la ventaja numérica para el equipo pero ya el control está plantando la bomba tienen que venir a hacer el retake y tienen un retake complicado los 3 hacia el área de L los 3 bastante complicado hacer ese ingreso 3 jugadores por el mismo sitio no van a dar mucha aventura vamos a ver cómo se viene la posición de la seceta Casa Blanca que lograba el descuento del ministerio y control que hacía el intercambio lo salen a buscar lo salen a colear control complicado en 5 ahora sí lo descuentan y la ronda va a quedar en manos de los chicos de Thunder Awaken los chicos de Thunder Awaken plantearon una ronda forzada interesante porque no fue que directamente se pusieron a a pushar digamos a jugar violento pero tampoco jugaron de una manera muy pasiva utilizaron picks más y arriesgados digamos y la verdad es que si bien parecía que habían rotado mal cuando entendieron que era un entry B dado que los Terrors la gente de Canadá jugó un poco de manera pasiva es decir se juntaron para no perder armas terminaron en B los chicos rotaron por el lugar donde menos esperaban y les funcionó porque bueno ahí la idea era que puedan hacer un sándwich desde el objetivo y ganar una buena ronda es que arriesgando demasiado se llevaba dos bajos pero rápidamente intercambiado por líder esquema y una jugada medio ajedrez ahí la que se manda Torito una jugada de blancos y negros así así con mente de a grande bruno y no bajan mientras Boku se empieza a infiltrar con la K hace esos dos descuentos y pone la situación en un dos contra uno Sock y Kev para intentar resolver Boku para buscar el clutch buscar esta jugada está completamente cancada y no lo van a perdonar los chicos de Tol de la Weigen se hacen fuerte y se llevan una ronda más aprovecharon muy bien que ganaron la ronda forzada anterior y nada la verdad es que Kev hizo muy bien en esperar a su compañero haciendo el tiempo que era necesario para poder hacer ese retake y no salir a dar un free kill para que los vaya matando de a uno el terror que ya tenía dominado el sitio así que la verdad es que un buen arranque de Perú el jugador pero uno que sale a buscar un pick muy arriesgado logra llevarse y ahora recién a meses pero Boku le pone dos tiros de 60 en la frente lo descuentan Torito que hace un pequeño intercambio pero tiene la posición completa y encantada Torito que tiene que salir a buscar algo más de información ahora si lo logra al detectarle piensen a poner unos cuantos tiros lo dejan muy dañado viene el back viene Sock ponele la parte de ratas llevándose la vida de Goku pone esto rápidamente en un 4 contra 2 van a salir a hacer el doble pick van a salir a hacer fuego cruzado no logra detectar el jugador ahora si recibió un tiro pero le pone el tiro al viento esquivo queda únicamente un jugador completamente captado contra el que se encuentra en el área de neve hacia donde se asome va a percibir un tiro y aquí aparece Sock y se lleva ese último descuento y rápidamente se pone esto 3 a 1 estos asiáticos de la jungla vamos a decirlo así a los canadienses trataron de dominar medio pero se durmieron y sabés que no dimos cuenta que se durmieron porque el OCT aprovecharon para dominar medio contrarrestar ese dominio de medio y le fue muy favorable nuevamente al OCT y así vemos como los muchachos de Perú van dando vuelta la tortilla el cambio de ritmo que les hizo esa ronda de pistola esa ronda de seseta fue bastante favorable se la había visto un poco descontrolado ahí en la primera ronda de pistola pero ahora sí lograron hacer un muy buen cambio ahora viene una ronda importantísima la ronda de Budi para los chicos de jungle action ya tenemos al jugador Sock que se viene infiltrando por ahí que la ataca completamente con el arma en la mano lo consiguen logran un descuento pero rápidamente es intercambiado por Boku que se logra llevar esa baja y Boku haciendo el uso de la K lograba ese descuento importantísimo ya están esperando el siguiente ingreso porque completa posición de la idea Mystery que logra descontar pero a través del humo Casablanca le pone los tiros puro sonideo fue lo de Casablanca que le pone un tiro en la cabeza Kep logrando descontarlo igualando ahí la situación poniendo ya la ventaja numérica para los chicos de jungle action el 3 contra 1 que se hace presente Bruno que se tiene que infiltrar tiene que buscar Bruno sale a buscar información logra conseguir la vida de control y sale rápidamente antes de que Leader lo detecte que ya logra detectar el tirador Casablanca aparece Bruno ahora después Casablanca rápida reacción la de Casablanca que intentaba expusar la bomba le pone el tiro a Goku gran tarea la de Little Simo igual al intentar hacer esas bajas lurkeando fueron más fuertes los CT costó mucho sostener el site con la bomba plantada encontramos a un Hungo de Asians que está jugando como muy pasivo o sea como que el equipo Awakened nuestros queridos acá hermanos cercanos peruanos jugaron de una manera muy agresiva la ronda CT y los chicos de Hungle jugaron lentos pero aprovecharon el espacio en A que bueno no terminó favorable y porque los CT rotaron muy bien y pudieron contrarrestar la bomba plantada Bruno imparable intratable Bruno que se lleva nuevamente un descuento ahí con ese tiro de sniper directo al casco de Chinamese es el primer descuento control que ya logra detectar rápidamente aprecia Kebs intentando cubrir el logra descontar uno pero ahora rápidamente intercambiado por Littles Kimo y esto está en un 4 contra 3 Littles Kimo que se quiere intentar Bruno lo está esperando ahí desde mercado aprecia Sock desde el área de apartamentos logra el descuento de Boku Littles Kimo complicado pero Bruno cuando venía a hacer el pick lo erra lo erra y pierde la vida rápidamente el 3 contra 2 todavía con la ventaja numérica la gente de Tundra White y ahora se igualan las cosas Littles el señor control que lograba descontar a Sock empiezan a infiltrar lo que le acaba de poner Littles Kimo a Torito una reacción inuana muy muy rápida la reacción logran plantar la bomba y únicamente queda el jugador Casablanca que se quiere infiltrar por el área de apartamentos vamos a ver si Casablanca logra poner el tiro el esquimo ya en pantalla vamos a ver si logra infiltrarse si no pero ya tiene a control esperándolo por lo deletea y la ronda va a quedar en manos de Junklations dominaron medio muy bien los TT y la verdad es que plantearon un buen split que a pesar de que no manejaron bien el timing es decir tardaron mucho hacer el entry dado que los CT todavía dudaban de alguna especie de lurkeo o un fake y no habían empezado a rotar en lo cual le daba la posibilidad de tomar el side de B más rápido pero así y todo pudieron dominar los competientes para ganar la rota a los chicos así que la verdad que a pesar de ese error lo pudieron corregir y nivelar a partir de las bajas de las 6 bebés rápidamente los chicos de Junklations logran descontar a Bruno en el área de medio se siguen con él descontando Vinter queda únicamente en 5 de AP mi querido Zico control descontando Torito y logra conseguir el descuento y lo mandó a su casa lo devolvió y sigue buscando Casa Blanca también buscando ese descuento de Diggel buscando el descuento que le puso amigo que le puso otro tiro más de acá pero esta vez va para el lado de los chicos de Junklations que es Chinamese el que logra descontar 4 contra 2 2 jugadores muy tocados sale a buscarlo logra descontar Chinamese que se lleva otro tiro a la cabeza logra otro descuento más y ahora sí aparece Kebs descontando Chinamese no lo perdona le pone un tiro hace ese descuento creo que no se hizo con ningún arma todavía el señor Kebs que está saliendo a buscar está saliendo a arriesgar por ahí cámara de estimo es una ronda muy parecida a la ronda ahora a ver por qué porque plantearon el mismo estilo de juego forzado pero costó más puñear porque los terror se pudieron mover de una manera más específica para el side de A y esto les fue muy desfavorable a la hora de ponerse a jugar más separado los CT y salir digamos en una ronda forzada que es una ronda muy complicada de sostener y bueno estuvieron a los ahí te subí un toque de volumen amigo que te escuchaba yo medio bajo ahí te subí un poco de volumen con el bosque que ya tiene completamente detectado Bruno le pende el juego y le pone el tiro de gracia lo manda a dormir al señor Bruno directamente el equipo con sesetas y esas dos bajas van favorables para los chicos que arma tan imparable hermano el arma está rota está demasiado rota demasiado rota ahora hacerse con una acá el señor Torito mientras empieza a buscar información el equipo de Young Relations no quieren arriesgar mucho dos jugadores en el área de medio un jugador ya infiltrándose hacia apartamentos vamos a tener a Sochi que está buscando el pit que está buscando sale paranoiqueado perseguido Boku no quiere dar nada de error nada de error pero aquí aparece la sorpresa la poderosa seseta que se pone en la cara pero que lograba descontar a Control Mystery contra dos y únicamente en 26 de vida lanzar uno plantar intentar esconder pero no señor aparece Torito y lo manda a dormir y la ronda va a quedar en manos de Thunderwake se planteó una buena pausa de TT para poder dar vuelta a la ronda digamos porque en un punto se había vuelto bastante favorable para los chicos de Canadá pero obviamente después de ese break decidieron hacer un entry en B y los CT entendieron lo que estaba sucediendo y rodearon el site muy bien sin dejar que tire la SG y haga la famosa Ninja y ganen obviamente la ronda le salió de forma perfecta el uso de las sesetas a los chicos de Thunder mis queridos hijos la seseta está muy rota yo estoy seguro que en uno o dos parches más la van a venir regulando pero de momento Valve nos dice el nuevo parche es para ponerte más itens para venderte skins es una locura la seseta es el AK de bolsillo es como es una fucking locura es el AK de bolsillo es el AK portable o sea la versión portable mal pero estén todos locos lo que pega la seseta es increíble el choque a ver a una seseta en un choque corto un choque asistí cercano es imposible matar a alguien con seseta full outtea y listo ya está no no hay mucho más que hablar aparece un sniper se hace efectivo la descontraba primero Kevz que descontraba dos control que hacía el intercambio descontraba a Bruno Kevz se hace con la tercera baja saldrá a buscar la cuerda saldrá a buscar asomar el señor Kevz con el descuento por la espalda y la ronda rápidamente queda en manos de Tundra Weiken fueron despacito hasta tapete y creo que el problema empezó cuando empezaron a asomar a tirar latas y demás y en el momento en que plantean eso hasta el momento en que deciden hacer el entry tardaron mucho y los CT estuvieron muy bien se avifaron los chicos de Perú y salieron corriendo y ya tenían todo el site totalmente rodeado así que era muy difícil es muy difícil una entrada de tapete con un stack en B o sea estás arrinconado literal literalmente arrinconado vamos a ver cómo se viene ahora esto el Littles Kimo buscando ya infiltrarse nuevamente por tapete no le ha ido muy bien en las últimas rondas le prenden fuego ahí al tapete porque ya lo tienen desestado le están lanzando todo fuego le quieren causar una intoxicación al jugador creo que el Littles Kimo era el jugador que era canadiense y el resto eran americanos la organización es canadiense si no me equivoco por ahí tenemos algo de data te cuento que las estadísticas de los chicos de han tenido bastantes dificultades en lo que se van a hacer si son de sea aparece rápidamente Torito con la doble baja Suck y Bruno con el Sniper que rápidamente le ponen un freno a los chicos de Jungle Asian y únicamente queda China Mense con el Sniper atrapado en el área del palacio intentando buscar algún descuento va a salir a buscarlo pero le recibe Bruno con un tiro directo al casco y a tu casa China Mense y esto está 7 a 3 los chicos se está se está no si decime decime no 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 que se nota mucho un cambio de concepto pero no un cambio de velocidad es decir están cambiando el estilo de juego con una default un poco más expandida utilizando mejor el mapa tratando de de manera solitaria ir generando los picks en los puntos de encuentro del mapa pero no les fue favorable tampoco la verdad es que no les salió ninguno de los picks y acá trataron de hacer justamente lo que tenían que hacer que era un cambio más violento pero tampoco les fue favorable pero bueno vamos a ver que plantean ahora la diferencia de los chicos de Andraway que están jugando con una tendencia aproximadamente de 100 que por ahí lo preguntaban en el chat también los chicos de Youngulation tienen un solo jugador con más de 100 de ping el resto por debajo de los 85 entonces es un tema a pesar de que tienen la desventaja del ping está yendo bastante bien a los chicos de Andraway la tendencia no es mucha pero es lo suficiente como para para que haya diferencia si si la verdad es heavy jugar con ese ping pero pero están demostrando que se la están bancando bastante bien vamos a ver como se le bancan los chicos si ahora empiezan a moverse porque se le da la ventaja numérica a Young aparece que logra descontar a Mystery pero no sin antes salir muy pero muy tocado sale únicamente 18 de HP vamos a ver como se viene la situación cuando están en 3 vs 3 bastante sólidos por ahí empiezan a rotar Boku y Control hacia el Side de A rápidamente tienen un jugador ahí tienen un jugador clave jugador sorpresa jugador casablanca en 100% de HP esperándolo en Palacio y aquí Boku se puede conseguir un amigo y se consigue un amigo y le dice a tu casa y tengo la C4 empieza la rotación de sus compañeros son Kev y Sock que empiezan a buscar la rotación empiezan a buscar acompañar a su amigo que ya tiene la C4 situación incómoda para los chicos de Jungle que en esta ronda pistol se le había hecho un poco más efectiva pero rápidamente pierden el control de la ronda no se logran hacer con ningún arma y esto le puede costar muchísimo ahora sí control se hace con el sniper y dice no voy a arriesgar yo me voy a guardar se lleva la vida Sock de China Mese y control que conservaba ese sniper para terminar una ronda y ronda victoriosa para los chicos de Thunderweight impecable lo de Thunderweight la verdad que a ver vamos a ser sinceros jugar con ping es como jugar en pedo o sea vos imaginate que tenés que manejar un arma y realmente no tenés o sea es como tomaste una escopa además viste tenés que disparar es muy parecido no es que ves a los enemigos que se te duplican o sea como si estás haciendo un holograma al lado pero es muy complicado y la verdad que están sosteniendo muy bien están jugando muy decididos buscan los huecos porque hay que destacar que están aprovechando muy bien ir a sacar información y ya tener los lugares dominados para hacer una lectura previa de los picks que van a hacer los terror los chicos de Canadá si logramos casa blanca aquí va a descontar rápidamente también torito así le pone la situación y a través del humo torito casi se llevaba la vida de control casa blanca completamente estudiado dime que lo viste dime que viste esa jugada increíble increíble ojo que igual al principio los chicos de Thunder Awaken podrían haber perdido porque los terror supieron hacer justamente el control de cuando los CT se dedican a adelantar casi les sale mal la jugada de adelantar porque hicieron una jugada ultra agresiva pero están pegando una banda y la verdad es que están costando mucho los choques para la gente de los asiáticos de la jungla ¿no? los asiáticos de la jungla y de jungla ni nos vemos porque todavía no pasaron una vez por jungla los chicos no llegaron les está costando mucho realmente a los asiáticos de la jungla llegar a jungla en Mirage cuesta muchísimo no ingresar pero viene bastante directo poco que lograba ver el que se le ha se le ha aparecido que la pasión de broma que se levanta pero con todo aparece casa blanca el doble después un poco que lo mal descontar parece que descontándole la vida a Boku y le complican de nuevo las cosas a los chicos de jungla que queda únicamente control con la c4 dropeada esa acá que tiene que salir a buscar información ahí ya tiene algo de información sabe donde está uno de los jugadores y a tu casa y esto está 11 a 3 muy fuerte los chicos muy fuerte los chicos de Thunder Awakened y el señor Bruno haciendo de las suyas los asiáticos de la jungla están teniendo un problema que estoy notando que es que les está costando mucho porque a ver están planteando bien estos cambios conceptuales decir bueno sabés que hicimos una default ahora vamos y vamos todos juntos a entrar y tomamos un site como corresponde tirando latas todo pero una vez que latearon el site les está costando entender para dónde miran no sé si están fallando la comunicación entre ellos pero recién por ejemplo uno mató al de sándwich y el otro estaba mirando para el lado del sándwich ya estaba muerto y por mirar para ahí y correr la mira le entraron por CT lo mataron entendés es como que están teniendo esos problemas de controlar bien el site a pesar de que controlan bien con las latas pero falta ese plus para poder terminar y cerrar bien las rondas están teniendo ese problema digamos que tiene que ver obviamente con que los chicos de Awakened están muy encendidos están pegando mucho pero están muy distraídos también los asiáticos de la jungla debe ser porque debe ser porque les está pegando a la medianoche también a ellos ahí hay que ver de que jungla sale esquimo a los animales empieza a infiltrarse el nombre se lleva la vida también de Kev que se llevaba la vida de control por su cuenta Bruno que lo va a conseguir totalmente agazapado y es esquimo que se pone el AD10 logra descontar ya a tres jugadores quiere salir a buscar más Mystery aquí buscando el descuento de Torito cuando Torito empieza el cruce le pone un tiro pero aparece rápidamente Torito la reacción muy rápida lo logra descontar a Mystery y esto está en un 3 contra 2 y van a salir a buscar el todo por el todo en esta última ronda que se quiere llevar la ronda 12 a su casa pero Little Skin se logra llevar la vida de Casa Blanca y Boku cierra la ronda cuatro bajas para Little Skin me parece que despertó si si a pesar de que la verdad los asiáticos de la jungla como decís en un castellano dominaron bien esta vez siguieron con los mismos problemas está bien la ronda de Toro terminó pero a ver no entendí por ejemplo por qué tenían un player mirando ratas cuando había uno en L ¿entendés? si ya vos tenés a una persona en L que estás arriesgando el kill estás arriesgando el after plan ponés información digamos que es delicada que es salir a adelantarse a L ya de L ya entendés la rotación digamos por adelante o sea porque tenés la rotación por atrás que es la rotación por mercado y la rotación por adelante que es la L que puede ir por L o puede ir por rata al CT y comer después por tapete pero ya teniendo una persona en ratas no entiendo por qué el otro estaba adelantado de esa manera en L me parece como quizás podría haber jugado un poco más retrasado la ronda le salió favorable igual porque otro de los compañeros sabió hacer un pick arriesgado a mercado un pick totalmente desubicado de salir a buscarle el CT de esa manera violenta y más sabiendo que los otros le están pegando más pero bueno le salió favorable así que nada vamos a ver cómo cómo se comportan estos asistáticos de la jungla del lado CT y qué le pasa a los queridos Thunder Awakened de Perú también del lado TT a ver qué plantean porque capaz ahora de repente los asiáticos de la jungla se amotinan y desesperen se empieza a ir pero bueno listo ya el partido tiene un 11-4 tiene un resultado bastante sólido pero el Counter Strike tiene algo que se llama Comeback y de Comeback puede ser real es real o puede llegar a ser real así que que nada seguimos no sé si la gente estuviste leyendo si estuve diciendo algo si la gente está al tanto de las redes de temporada donde pueden informarse sobre los próximos partidos y demás por ahí se vienen por ahí se vienen muchos torneitos se vienen muchas cosas que estamos planificando no solo de Counter Strike también de Hearthstone vamos a tener torneos de Hearthstone torneos hasta de Minecraft vamos a tener este año así que no se olviden que vienen muchas cosas por parte de temporada este 2018 pero principalmente chicos recuerden dejar el follow en el canal y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales en Instagram Twitter y en Facebook para estar informados de los torneos de las cosas que se vienen por ahí de momento está por empezar la liga ya no falta nada para empezar la liga y después vienen las divisiones donde van a tener chance cualquier equipo cualquier persona que tenga sus 5 amigos como yo como es mi caso para jugar a diario de que puedan empezar a participar de la Open de temporada e ir escalando puntos e ir escalando el nano para buscar entrar en en ese presencial si viejo que se animen a ver nadie nadie de la escena hoy de los que son las estrellas vamos a decir empezó sabiendo ni empezó ganando todo así que que se animen un poco y que que se sumen a toda esta escena competitiva que es gratuita la verdad rápidamente se ponen los dos primeras bajas para contra Waking y rápida aparece ya los jugadores de Jungle que empiecen a caer y saltando Bruno que descontaba inclusive a Sock no perdonan a nadie estos chicos de Tundra Waking se querían llevar la pistola y Bruno dijo pero déjeme uno y se llevó el compañero me encanta me encanta cuando decís vamos a pugear corramos ve viejo y corrieron ve sorprendieron subieron sostener el el insight y bueno ganaron y la verdad es que están jugando como están jugando ST muy violento la gente de Waking un buen timing muy coordinado vamos a ver qué plantean ahora en este anti-eco y a ver qué plantean también los CT en esta ronda económica si los CT están jugando el ciclazo están jugando con las DK 3 DK para su posesión el scout y más Mystery rápidamente son detectados Mystery que está en medio está buscando información para ponerle un tiro pero las granadas empiezan a volar y Goku logra descontar a Kev se lleva esa baja importantísima igualando las cosas un 4 versus 4 y frenando un poco el ingreso que venía de Thunder Waking en cero respeto bien ingresando como que no creían en nadie no creían en nada Goku muy tocado de vida los compañeros tienen que salir del site de B tienen que empezar a buscar información pero ahí tienen a alguien que los está esperando lo están esperando en Moscú y ahí en Moscú puede haber un intercambio sólido y es esquimo que logra descontar a Sock no lo logré captar ahí en cámara pero ya viene la filtración del equipo Bruno que le pone el tiro de gracia a Goku y lo logra descontar la formación por aquí Torisco acá se consigue China Mese no le cuenta le logran poner un tiro a la humanidad de Casablanca Casablanca que va como un conejo va brincando y les pone un tiro a control lo deja en dos de vida y la granada la papia se lleva en una línea de control de los esquimos que logra descontar a Torito salen a usar y lo que acaba de lanzarse esquimos increíble jugada la esquimos lo despontó como una sola ráfaga increíble increíble la ronda la vi media complicada cuando los Thunder Awakened estaban ingresando ahí ya se habían quedado sin utilitarios porque ya era una manera muy arreglada se nota que hubo una segunda cola ahí porque lo que habían intentado hacer cuando o sea empezaron a controlar medio de cierto modo se encontraron con unas queridas deserts que los estaban esperando ahí para pegarle unos buenos morlacos así que nada tuvieron que recular y bueno parece que la gente de los estos asiáticos de la jungla como te dije parece que están super ay dios mio dime que viste ese singlazo por favor si es como te cagan el análisis con un singlazo increíble que lindo que son los singles en el conter que lo parió lo que le ponen a ese pobre cristiano misterio eso fue un misterio lo que me mató podemos podemos comparar el single con un caño en el fútbol hay que encontrar puntos de comparación de ya deportes más antiguos y más populares ¿no? y se viste como el placer de ver el el singlazo ¿no? bueno da placer a todos si lo mandaron a casa ching lo está diciendo de la suya se llevaba dos guías ahí Boku logrando descontar a Bruno con un tiro directo a la cabeza uno de los jugadores ya completamente detectados sale a poner algo de daño casa blanca que logra descontar y se logra hacer con un M4 M4 bastante bastante buen boy que logra hacerse casa blanca empieza a retroceder Torito para hacerle algo de apoyo a su compañero no dejarlo solo esclavo logra descontar casa blanca se lleva la vida de control empieza a moverse la situación para los chicos de John Galatian y Tundra Waking que está en 50% de vida aproximadamente los dos jugadores tienen que salir a buscar esta ronda como sea 18 segundos en el contador plantando la bomba ya lo escucha Torito le empieza a dar la vuelta Torito le está haciendo el baile de la BK le pone el tiro pero no lo logra descontar Boku así el descuento así el intercambio va a salir a desfusar ya lo tienen detectado lo tienen detectado no puede hacer nada el humo le impide completamente la visión muy bien posicionado el jugador del equipo John Galatians y esto va a ser un punto para ellos y esto está 12 a 6 y se empieza a acercar John Galatians Casa Blanca la pasó como el orto te comento no sé si está a punto de desenchupar el mouse pero lo que le acaba de pasar pobre ojo que igual los terror plantean una muy buena rotación porque parecía que iban a splitear iban a aprovechar que se había quedado ahí en medio uno de los TT esperando a uno que salió en un cumple de los CT y murió en L pero entendieron muy bien y se fueron B lástima que bueno el after plant no le fue muy favorable vamos a ver que plantean ahora en esta ronda porque ya se le empiezo a complicar un poco la situación a los chicos no está bueno que te empiecen a sumar puntos que te empiecen al menos un equipo que tenías completo y ya aparece por lo chinavince histórico con la doble baja Mystery que lograba descontar a Zot rápidamente la situación se pone cuatro y Casa Blanca y Bruno cierra la ronda rápidamente una ronda muy violenta que se va para el underway una ronda donde es la típica bueno mandamos uno a hacer ruido medio a tratar de hacer el pick no es un fake es un semi control de medio y el resto empezaron a preocuparse de hacer un control del side A que le salió muy efectivo y supieron dominar bien el retake y así descontaron otra ronda más para el lado TT logran descontar esa ronda y esa ronda importantísima porque ya dejan en posición de ronda pistol a los chicos de Jungle Edition pero no se que tan bueno sea esto porque hemos visto unos sin glazos y un golpe el daño y el sin glazo por parte del Little Schemo un descuento por su parte descontando a Bruno rápidamente que hace el intercambio descontando a Schemo y qué fuerte que se han hecho las pistols en este mapa mi querido Seacock han hecho muy muy fuerte las pistols y ya se logra hacer común acá el jugador Boku lo que está pasando con las pistols es una locura o sea no queda otra otra manera de explicarlo es increíble ahí se empiezan a intercambiar de acá porque dicen mira yo estoy casi muerto tómalo acá tú sálvate tú logra permanecer con vida Torito que ya estaba completamente cantado tiene que retroceder entre los inglazos de acá y el full auto de la seseta es temible conseguirse una pistola de estas de frente está poniendo picante el match si lo notas están haciendo muchos cambios de ritmo hay que recular mucho hay que tirar subcalls porque está costando entrar está costando entrar qué lindo control el que se acaba de mandar Torito dando ese gesto muy bien posicionado nada va a encontrar primero el segundo y mystery que se le va a la vida del señor Torito desde palacio le dieron la vuelta a una ronda impecable yo dije no jodan con los asiáticos de la jungla de ST porque están demostrando que el counter strike es así teníamos un 11-4 y ahora van 13-7 así que ojo con lo que se está planteando está costando mucho los chicos del lado están jugando muy bien igual pero hay una ida y vuelta hay mucha violencia en el juego y están costando mucho porque se notan muchas influenciantes esas calls que se vuelven a plantear esas sub calls Bruno se prende a fuego ahí logra llevarse la vida de uno de dos Bruno con la tercera baja discontando de forma implacable únicamente queda control y Bruno que lo quiere ir a buscar lo quiere ir a colear no le importa nada buscando información el señor Bruno creo que se lo puede llegar a conseguir vamos a ver que se consigue por acá vamos a buscar la cámara de Brunito Brunito que ya lo va a conseguir pero no control le dice denegado deleteado a Bruno pero ya tienen la información sus compañeros que están simplemente buscando la baja buscando la baja pero logra descontar a control y la ronda 14 y a un puntito del match point se ponen los chicos de Tundra Weekend le podemos decir a esta a la ronda de Bruno la que pasó se le puede vos decís que sí da para decirle así porque la verdad fue increíble como aprovechó esto que tiene Mirage que es esta posibilidad que tenés de filtrar Liga cuando vos generás una buena distracción en A de los CTs que están ahí esperando la entrada aprovechó muy bien y no solo entró muy bien por Liga sino que también entendió la rotación por L y dio la baja y después otra baja más increíble on fire el señor Bruno muy linda ronda del lado TT para los chicos peruanos de Thunder Awakend nuevamente esas pistolas esas de acá uy ahí mucha información demasiada información le pone un tiro a la cara de Torito ese doble tiro ahí ese descuento que te aseguro de Torito no se esperaba ni remotamente conseguirse a nadie ahí logra descontar efectivamente y hacerse con la bomba esto tiene que empezar a mover a todo el mundo Bruno que ya viene a buscar información pero Bruno lo están esperando pero aparece Bruno no le importa nada lo logra descontar rápidamente empieza a caer los chicos ven se hace con la bomba se hace con la bomba que va para la grande sin compasión que antes le contaba al señor Wopo y también se lleva la vida de control ronda 15 y más coin para Thunder Awakend dado que pasó el horario de protección al menor me voy a animar a decir lo que pasó con el señor Torito Torito wow esas cosas que pasan en Mirage cuando salen muy violentos los CT porque caen a buscar información que te podés encontrar un chabón caminando para el palacio o alguien seteando SGS sorry pero es como la historia esa de que te contó tu amigo que abrió la puerta a la madre y lo encontró haciéndose una es lo mismo o sea lo peor que te puede pasar que te agarren así porque no es que te agarren un cumpleaños que te agarren en un momento muy íntimo y la verdad es que se nota como va marcando el quiebre de la rotla esas cuestiones así que nada me quería centrar en eso muy buena la asistencia de la flash de los chingos de Thunder Awakend rápidamente la situación pero que clase de tiro le acaba de poner el esquimo que se liberaba a través del nube no le importaba nada ya completamente ciego y aparece que para hacer el descuento y únicamente queda control control contra Bruno con el que completamente cantada la posición total de ventaja la UMP en sus manos y ahora sí el descuento y la victoria va a ser para Thunder Awakend me quedé pensando en lo de Torito que lo agarraron con las manos en los huevitos ok